bueno vamos a pasar el puente de hamaca ahorita por qué hago esto es mi pregunta recomendación ir despacio bueno señores no logro girar 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 y aquí es la rada ¿Puedes pasar? Sí ¡Vuela! No hombre Más que acá ni me grabó a mí Ya le recluso solo porque no te va a realizar Yo solo le di Bueno Pasamos pero que horrible gente